Gracias a Dios, bueno, con mucho sacrificio, ha sido un año bastante difícil como grupo, por problemas, no es cierto, bueno, normales de la vida. Pero sí, estamos cerrando el campamento anual que se va a realizar en San Luis, en Nogolí, que es un paraje que se llama Estancia del Faro, le llaman, que es al lado de un dique, con un contingente de 60, más o menos el contingente de 65, en total lo que vamos. Entre chicos, Lobato, que son de 7 a 11, después tenés los Scouts de 11 a 14, y de 14 a 18, que son los Raiders. Y dirigentes más o menos, somos 17, 20, más o menos dirigentes, digamos, con todos los chicos. Sí, el balance, bueno, es positivo realmente, porque, como te decía, ha sido un año difícil en actividades, bueno, el tiempo nos ha corrido con problemas familiares que hemos tenido, pérdida de seres queridos, bueno, que pertenecen realmente al grupo, porque son familias, nosotros siempre lo decimos, que son familias que pertenecen al grupo, no es cierto. El grupo, bueno, no es ni la cabeza que lo maneja, ni los dirigentes, sino el grupo lo hacemos entre todos, una gran familia Scouts que estamos realizando. Así que, bueno, el contingente saldría el sábado 7 a las 10 de la noche, estamos partiendo, creo que vamos a partir de la parroquia, y bueno, nos instalaremos allá el domingo, y después volveremos el domingo 15, estaríamos pegando la vuelta acá. Las actividades son normales, no es cierto, se hacen, los chiquitos van a estar adentro, tienen, bueno, cocinera, los demás, bueno, salen, hacen sus actividades, no es cierto, salen un día, pasan una noche afuera, al lado de un río, y bueno, todas las actividades de Scouts que hacemos nosotros normalmente. ¿Es un predio que ya conocen, ya estuvieron, o es la primera vez que van? No, 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 normalmente siempre trato lo posible de buscar lugares que ya conozcan, no es cierto. Antiguamente, en otras épocas, me lo han contado viejos Scouts, que le daban permiso a lugares donde podrían ir, así, pero ahora ya no, todo está comercializado, es realmente, no, no, es un predio, es una planta de campamento, es un señor que tiene cuatro, en el mismo sector tiene cuatro lugares para acampar, así que te alquila un lugar para vos, te alquila un lugar para otro, y bueno, los costos siempre son, cada vez nos hacen más difícil poder llegar, pero bueno, ya que estamos, vamos a agradecer mucho a los papás que nos acompañaron mucho este año, y muchos comercios han colaborado para que puedan ir, porque hay chicos que realmente pueden pagar el campamento, nosotros con esto nos lucramos, no es que nos va a quedar algo, no, al contrario, siempre tratamos de que vayan todos, y bueno, y los comercios han colaborado, muchos comercios nos han dado mucha mercadería para que podamos, lo más caro es la estadía y el micro, no es cierto, eso es lo más caro. Y para los chicos es un poco el cierre del año, ¿no?, de todo lo que se fue aprendiendo, de lo que fueron viviendo y transitando, bueno, verlo todo junto, compartiendo esos días. Claro, todo lo que se aprendió en el año normalmente se pone en práctica allá, no es cierto, que vos a los chicos les enseñar algo de primeros auxilios, comportamiento, prender fuego de una manera, limpiar bien, dejar los lugares mejor de los que uno lo encuentra, todas las actividades que se les enseñan acá, bueno, lo ponen en práctica allá en el campamento anual. Y es el cierre del año, del 2016, como es, y después sí, ya nos tomamos un receso y volveremos en marzo, ya volveremos otra vez a tener actividades. Y allí por marzo, bueno, como siempre abierta en la inscripción para todos los chicos y no tantos que quieran sumarse y participar. Sí, 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 gracias a Dios, bueno, no sé, ha sido un año difícil, pero tenemos mucha gente, dirigentes, que en otra oportunidad no hemos tenido, que nos están acompañando y bueno, y se acercan y quieren colaborar, eso es importantísimo, ¿no es cierto? Yo creo que se debe un poco a querer estar al lado de los chicos, de los hijos, los papás, y a veces, bueno, hay dirigentes que tienen que estar en otra rama para que sean dirigentes, ¿no es cierto? No podemos llevar los papás de un chiquito que vaya, porque el otro chiquito se siente mal al no estar el papá. Entonces siempre tratamos de que los dirigentes sean gente que uno ya conoce, que esté dentro del grupo, pero que no sean los papás de los chicos. No los llevamos, no por otra cosa, sino por eso solamente. Los chicos se tienen que sentir todos iguales, ¿eh? Y nosotros nos ponemos a la par de ellos. Los que ellos van a comer, vamos a comer nosotros. Así que les vamos a pasar de la misma manera que ellos. Vamos a volver a ser chicos otra vez. Y desde lo social, bueno, es un hecho importante, ¿no? Que el escultismo esté siempre vigente, presente, más en estos tiempos. Sí, sí, sí. Eso es dentro de mi experiencia, que hace ya 20 y algo años que estoy en esto. Y bueno, el escultismo a veces no se difunde mucho. Y hay gente que no lo conoce mucho realmente. Bueno, pero el que está en eso y se acerca y lo conoce es un método de vida. Es un método de vida que uno se le va metiendo adentro y sabe cómo hay que comportarse en la vida, cómo hay que actuar, cómo hay que estar atentos a las necesidades de los demás. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.